Ok, vamos a ver si compartimos aquí un pequeño video para que vean. ¡Encima! ¡Debajo! 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 ¡Otro trozo! Parece que siguen faltando trozos. Vamos a buscarlos. ¿Nos ayudáis? ¡Sí! 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 ¡Mira Pulpo! ¡Hay un trozo del mensaje debajo de la silla! Pulpo, falta algún trozo más. ¡Busca por la cama! Parece que encima de la cama no hay nada. ¿Dónde estará? ¿Alguien sabe dónde está? ¡Debajo! 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 ¡Debajo de la cama! ¡Eso es, Pulpo! ¡Eso es, Pulpo! ¡Está debajo! ¡Debajo de la cama! ¡¿No lo ves?! ¡Vaya, vaya! ¡Ya casi está el mensaje entero! ¡Pero parece que falta otro trozo! ¡Busca bien, Pulpo! ¿No encuentras nada, Pulpo? ¿Y vosotros? ¿Veis algún trozo más? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡En la mesilla! ¡En la mesilla! ¡Muy bien! ¡Busca en la mesilla, Pulpo! ¡No, no, Pulpo! ¡Encima no está! ¿Dónde puede estar? ¡Debajo de la mesilla! ¡Debajo! 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 ¡Eso sí! ¡Está debajo de la mesilla! ¡Claro, Pulpo! ¡Es un mensaje sorpresa de felicitación! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Felicidades! 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 debajo. Hoy vamos a hablar acerca de encima y debajo. Ustedes vieron el pulpito, lo que él hizo en el video, lo que él vio en el video acerca de lo que está encima. Yo tengo este libro aquí, este libro, ya que no se puede, mire para acá. Este libro está encima de una mesa, encima, encima de la mesa. Pero si yo lo tuviera abajo, yo debajo de mi mesa yo lo colocaría aquí, abajo, abajo, abajo. ¿Sí? Encima viene siendo aquí arriba. Y abajo lo coloco acá. Yo pedí una pelota para hoy, ¿verdad? Yo les pedí una pelota. Sí, saquen la pelota. Vamos a colocar la pelota encima de su mesa donde tienen ahí el dispositivo. Coloquen la mesa, en la pelota encima de su mesa. Coloquen la pelota. Gracias. 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 la pelota encima de la mesa. Vamos a prender encima y debajo, así que estar muy atentos. Por encima de los clientes, pasan coches y camiones, por encima de los clientes, pasan coches y camiones, por encima de mi casa, pasan muchos años, por debajo de mi casa, a veces salen coches, encima de mi armario, en un precioso osito, debajo de mi mesa, debajo Emma, debajo Benjamín, debajo Erielis, muy bien, Camila, Camila, hola, Camila aquí, Camila. Ok, tu libro, ya le digo, tu libro, tu libro está encima de la mesa, sí, si yo pondría el libro debajo de la mesa, sí, tu libro está encima, hoy estamos hablando acerca del concepto de encima y debajo, Zoe y Astor, Zoe, Zoe, si no tienes pelota, agarra un muñeco, coloque un muñeco en la mesa, colocas un muñeco en la mesa, a ver, un muñeco, un muñeco, ajá, eso, eso está encima de la mesa, ahora ponlo debajo, ponlo debajo, ponlo debajo de la mesa, ajá, ajá, excelente, así, así, muy bien, Camila, a ver, a ver, qué tienes allí, un muñeco, qué tienes, ajá, muy bien, ahí está encima, encima, ahora colócalo debajo, Camila, debajo, agarra la caja y colócala debajo, ahí, ahora encima, encima, ajá, muy bien, Benjamín, Benjamín, encima, muy bien, ahora debajo de la mesa, muy bien, Benjamín, a ver, Arielis, encima, con tu pelota grande y gigante, ahora lo colocas debajo, 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 Arielis, Arielis, debajo, ajá, Emma, vamos, encima, encima, debajo, Muy bien, Ok, ahora sí, vamos a abrir la página 87, 87, 87 de Libro Grueso, Página 87, 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 88, 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 88 Esta es la página. La hicimos. ¿Ya la hicieron? Sí. Ok, no importa. En esa actividad, usted tiene que haber hecho esto. A ver, ¿todos lo hicieron? Todos lo hicieron. ¿Quién no lo ha hecho? Que levante la mano. No lo ha hecho, Arielis. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Lo hice. Lo hice. Lo hice. Ok, ok, no importa. Dice ahí, ¿qué ves? ¿Para qué sirve una mesa y una cama y una cocina? ¿Cómo son los de tu casa? Menciona dónde está el florero, las pantumplas, el perro y la olla. Ok, ahí vemos en la primera imagen que el florero está encima o debajo, Arielis. Arielis, abre el micrófono. Encima de la mesa. Muy bien. Ok. Zoe, 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 las pantumflas, ¿están encima o debajo de la cama? Debajo. Debajo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Abajo de la cama. No, debajo. Debajo. A ver, Camila. ¿El perrito está encima o debajo de la silla? Ahí. No, ¿el perrito está encima o debajo? Abajo. Debajo, muy bien. Ok, seguimos. Benjamín. La olla está arriba de la estufa, perdón, encima de la estufa o debajo de la estufa? Arriba de la estufa. Encima, encima de la estufa. Muy bien, entonces, ustedes tienen que haber trabajado, dice, pinta de color morado, el marco donde los elementos mencionados están encima de algo. Y pinta de celeste lo que están debajo de algo. O sea, que todo lo que está encima debe de estar de color morado. El marco. Todo lo que está encima debe estar de color morado. Así deben tener la actividad si ya la hicieron. A ver, Emma, muéstrame tu actividad para verla. Dices que ya la hiciste, yo quiero verla. De morado todo lo que está encima y de celeste todo lo que está debajo. Muy bien. Muy bien, Emma. A ver, Zoe, muéstrame tu libro y Astor. Primero Zoe y después Astor. Si Camila no ha trabajado, puede ir trabajando allí. No, 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 no. No, 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 no. Solocenlo. Zoe. Zoe. A ver, Erieli, muéstrame lo puede. Ajá. Ok. Está bien. Está bien. Ok, Camila Recuerda la indicación Pinta el cuadrito O el marco de morado Lo que está encima Y de celeste lo que está debajo El marco Ajá, así mismo Siga bien, estamos bien A ver, Benjamín Benjamín Ajá, sí Está bien Ahora Ahora usted allí Con sus colores Va a ir coloreando La mesa La florecita Porque ya pintamos el marco Sí, ahora usted va a colorear Los dibujos que están dentro Allí bien bonito Vamos coloreando Como ya coloreamos el marco Que era la indicación De la actividad Usted ahora Yo le voy a dar la autorización Para que vaya coloreando el dibujo Lo que está adentro Debajo de mi armario Tengo un cochecito Encima de mi cama Tengo mis muñequitas Debajo de mi cama Tengo mis zapatillitas Tengo mis zapatillitas Por encima de los puentes Pasan coches y camiones Por debajo de los puentes Pasa el agua por botones Por encima de mi casa Pasan muchos aviones Por debajo de mi casa A veces hay botones Encima de mi mesa Están los vasos y platos Debajo de la mesa Se ven nuestros zapatos Encima de la silla Está mi chupete Debajo de la silla Encontré mi juguete Por encima de los puentes Pasan coches y camiones Por debajo de los puentes Pasan el agua por botones Por encima de mi casa Pasan muchos aviones Por debajo de mi casa A veces hay botones ¡Qué bien, mis chicos! Pues yo creo que ha quedado bastante caro Fíjate, yo encima de la mesa Tengo mi peluche favorito Y por debajo, el papelota ¡Qué bien, eh! ¡Gracias! 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 Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. El crack son del autobús girando van, 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 girando van. La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente se mueve arriba y abajo por la ciudad. El timbre del autobús suena, bing, 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 bing. El timbre del autobús suena, bing, 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 bing. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, las puertas del autobús se abren y cierran, toda la ciudad. El dinero en el autobús suena chin, 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 chin. El dinero en el autobús suena chin, 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 por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Bartolito tenía un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. Ok, ¿qué pasa Benjamín? Dime Benjamín, dime. Maestra, ya terminé. Ok, enséñamelo pues. Voltea el libro bien, para poder verlo. Agárralo bien que lo puedes romper así. Está al revés. Ok, ya vi tu coloreo. Ahí estoy viendo. Es importante que usted haga la actividad y siga las indicaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Astor y Zoe, quiero ver lo que han hecho. Astor y Zoe. Astor y Zoe. Muy bien, Zoe. Estoy viendo tu coloreo. A ver, Astor. A ver. Ajá. Ajá. Sigue coloreando. Muy bien. Ok, ahora, Camila. Camila, ¿cómo vas? Camila. O sea, y la voy a ir para para. No, 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 no. Pero 6. ¡Vas a salir! ¿Qué es el 9? ¿Tú cómo me hiciste? Mi papá dijo que me tocan más que más. ¿Qué es la maestra? Y la maestra dijo que... Mira, tía. Mira, tía. Ok, vamos a bailar, pues. Vamos a bailar. Se coloca de pie allí. Va a bailar con la maestra. A ver. Todos de pie. Todos de pie. A ver. El cocodrilo camina hacia adelante. El elefante camina hacia atrás. El pollito camina hacia un costado. Y yo, en bicicleta, voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo, en bicicleta, voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. Y ahora, lo vamos a hacer agachaditos. ¡Agachado! El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo, en bicicleta, voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. Y yo, en bicicleta, voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. Y yo, en bicicleta, voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El cocodrilo Dante camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo, en bicicleta, voy para el otro lado. ¡Agachado! El cocodrilo Dante camina hacia atrás. 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 El ¡Gracias! 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 ¡No te quiero comprensión! ¡Gracias! ¡Gracias!